Hola, ¿qué tal por ahí por el fondo? ¿Bien? ¿No está? Digo, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué guapos todos estáis? ¿Qué guayos están aquí en el quince aniversario? Digo, yo me he venido con toda la camiseta arrugada. Pero bueno, ya se ve que lo mío no son las cosas a la plancha. Se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido. Y decidan, por favor, que no me hagáis fotos. Cuidado, ¿vale? Que la cámara me engorda. Y la abro y la dejo vacía. Y mira, mira que mi madre está todo el día. Hija, te cuida con lo que comes, a ver si te va a repetir. Digo, ay, mamá, ni que me fuese a comer un loro. Como repite el loro. Se me ha ocurrido también. Eso se me ha ocurrido también. Es que mi madre me está todo el día diciendo cosas. Ahora, como me voy mucho de viaje, está todo el día. Hija, llévate una muda, llévate una muda. Digo, mamá, es que me aburro, que no me da conversación. O sea, ¿por qué? Pero son frases de las madres, como cuando van a comprar el jamón de Yorkán, me hace mucha gracia. Que dicen siempre, ande la loncha finita, ¿eh? La loncha finita. Digo, qué obsesión tienen las madres con las lonchas finitas, ¿eh? En verdad, ¿te imaginas que una madre es cocaínómana? Que está fuera y de fiesta y dice uno, voy al baño a hacerme una loncha. Dice, la mía finita. Con el sal sí que te compensa a pillar, ¿eh? Que yo no que me drogue ni nada, que me hacía gracia el chiste. O cuando te llama tu madre y te dice, hola hija, soy mamá. Digo, muchas gracias por la aclaración final, ¿eh? Que al escuchar tu voz he dicho, uuuh, esta mujer me suena. Cuando ha dicho, hija, dice, espérate, espérate, que va a ser quien yo creía que era. Y con lo de mamá dice, ve, lo sabías, es súper lista. Y también. Cuando te vas de viaje, que te dice siempre, hija, cuando llegues, llámame para saber que has llegado bien. Digo, mamá, que ya he llegado. Dice, hija, ¿estás bien? Digo, no me he muerto, pero me han dejado hacer una llamada, ¿sabes?